Pero la próxima nota no... ¿Por qué repetís Carolina, Carolina, Carolina? Yo también estaría acá, ¿eh? Yo, Sergio, ¿cómo le va? Bien. Estuvo bárbaro, ¿eh? Gracias. A veces a mí me pasa que están con Julián y yo digo, ¿y yo qué estoy? No. Soy la mujer invisible. Bueno, dígame, Ferbo. No, con usted no. No, mi chiquitita. Yo te quiero mucho, lo sabés. Sí, si recién dije que lo llevaba al barrio. Me desconcentro, perdón. La nota que viene no pude esperar. Tiene que ir... ¿Qué nota? Más rápido que un bombero. ¡Ah! ¡Ah! ¿Cómo te gustó? ¿Te gustó? Espa, menos mal que se acordó que vamos a hablar con un bombero. ¡Apaguen este fuego! Así es, Ferbo tenía razón. Vamos a hablar con Benjamín Reinal, que hoy es bombero, pero él viene de Estados Unidos de recibirse o de trabajar de administrador de empresas y de pronto está viviendo acá en Argentina. Hizo una travesía 5.000 kilómetros a caballo. Se ve que está con tiempo el hombre, aunque está casado y con hijos ahora, pero su principal trabajo creo que hoy en día es ser bombero, además de este libro que publicó que dice Contra el Fuego. Ahí está, este es el libro de Benjamín. Benjamín, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Julián? Carolina, buenas noches. Mucho gusto. Estás en Bariloche ahora, ¿no? Vivís ahí. Vivo en Bariloche, pero llegué esta mañana a Buenos Aires. Entonces, tuve que venir una semana por trabajo, así que me vine manejando, llegué de la noche. Bien. Actualmente estás trabajando de bombero, de montañista. ¿De qué estás trabajando? Yo soy presidente de la empresa eléctrica. Los bomberos somos la inmensa mayoría voluntarios. Perfecto. O sea, aquí todos tenemos otros trabajos, ¿no? Muy bien. Y sí, porque, claro, del aire no se puede vivir, obviamente. Y menos del fuego. De fuego, justo hablando del fuego. Quiero saber lo de los incendios. Eso, de los incendios. Porque la verdad que, como estamos tanto tiempo hablando de la pandemia, del coronavirus, nos olvidamos que nuestro país tiene muchas provincias con incendios. ¿Cuántas provincias son? Sí, la pandemia está tapando un montón de problemas y después agrava la solución a otros problemas. Yo hoy he hablado con bomberos de Córdoba. Incendios hay en muchas provincias en este momento. Córdoba lo controlaron, por suerte. Córdoba era la más brava. Participaron 3.000 bomberos voluntarios. Me contaban que para cumplir con los protocolos de coronavirus iban muchos menos bomberos en cada dotación, ¿no? Así que es complejo hacer trabajos que ya de por sí eran difíciles, hacerlos en una situación todavía más delicada, con más protocolos y procesos. ¿Cuál es el vínculo entre los incendios? Estamos viviendo una época de sequía, lo cual favorece los incendios, y también se está pidiendo una ley de humedales. Está todo vinculado, o sea, todo tiene que ver con lo mismo. Pero todo, sí, está vinculado. Es muy fácil de entender y es insólito a la vez. El 98% de los incendios forestales acá y en el mundo, Australia, California, Israel, donde se te ocurra, son producidos por el hombre. Y de esos, aproximadamente el 90% son intencionales. Lo que está pasando ahora con el calentamiento global, ya hace 10 años o 15 años, que vos tenés olas de calor más extensas, sequías más largas y menos humedad ambiente. Entonces el fuego, que siempre lo inicia el hombre, encuentra mucho más propicio, mucho más material para quemar. Entonces lo que estás viendo son lo que yo llamo, y mucha gente llama los incendios del futuro, que cada vez, lamentablemente, van a ser más grandes. Benjamín, yo te quiero hacer una pregunta. Esto que vos decís intencional, ¿no?, por parte del hombre, ¿quiere decir que uno es negligente y eso a lo que llamamos intencional o realmente no, querés provocar y quemar las tierras? No, negligente es negligencia. O sea, es por descuido y te equivalen entre el 5 y el 10% de los incendios. La mayoría son intencionales a propósito. Pero pará, 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 el a propósito, porque hay dos versiones, el que quiere hacer daño, que prende fuego porque sí, porque le gusta el fuego, y está el que quiere desmalezar su campo, prende fuego el campo para desmalezarlo porque le conviene para trabajar la tierra y no tiene noción de después cómo controlarlo o se le va de las manos. O sea, digo, ¿cuál sería la...? Bueno, ambos son intencionales y es muy difícil determinar cada foco quién lo empezó. Ahora vos, por el lugar donde empezó y la época en que empezó, sabes que no hubiera empezado solo. O sea, es muy extraño que un incendio empiece solo, por un rayo seco, que caiga un rayo en medio de una tormenta sin lluvia. Entonces, siempre son por el 98%, 99% por el hombre. Ahora, puede ser para quemar el pasto viejo, para que venga pasto nuevo, para tapar las vacas, para desmontar, para después sembrar soja, por venganza, porque lucharon del trabajo, porque hay una campaña política. Los motivos son diversos. También está la negligencia. Pero la negligencia, olvidarte un asado encendido o tirar un cigarrillo, explica muy pocos casos en relación a los intencionales. Mirá, hay muchos incendios, aunque vos no los puedas creer, que los inician en Bariloche, por ejemplo, chicos, para haber trabajado los helicópteros hidrantes. O sea, a mí me lo cuentan los brigadistas forestales. Nuestro cortel no usa helicópteros, pero los brigadistas forestales sí. Y que los incendian chicos alrededor de Bariloche, porque les divierto un día en verano. Sí, como para llamar al helicóptero. Como decir, vamos a ver cómo viene el helicóptero, hagamos un fuego. Eso quería saber, ¿cómo se hace para poder combatir, y si podés rápidamente decirme, la diferencia antes de la pandemia y ahora, cómo se puede combatir un incendio? No, la manera de combatirlo es la misma antes o post, ahora es un poco más complicada, porque tenés que ir en los camiones con menos gente. Si antes ibas con cinco o seis bomberos o un camión, ahora tenés que mantener distancia y ir con cuatro, básicamente eso. Un gran incendio forestal es muy, muy difícil de combatir, y un incendio muy grande es literalmente imposible de apagar. Eso cuesta entenderlo, pero un incendio forestal grande solo lo apaga la lluvia. Y los bomberos, al mejor de los casos, te estoy hablando de incendios de 500.000 hectáreas, como ocurrió en Australia, lo que hacen es proteger viviendas, evacuar gente, y tratar de redireccionar el incendio hacia algún lado, sea un lago, un río, el mar, o montañas que tengan piedra arriba. Los incendios te saltan cualquier cortafuego. Un incendio forestal crea su propio clima, absorbe aire de los cortados, pues una gran aspiradora de oxígeno, y ese oxígeno, una vez que se combustiona, lo larga para arriba en columnas... Y es así, ¿bomberos a pie es también por helicópteros? O sea, es una mezcla de todo para poder combatirlo. Sí, pero el verdadero... Los que verdaderamente lo apaguen, lo combaten son los bomberos de a pie. El helicóptero ayuda muchísimo, le da seguridad al bombero, lo puede evacuar, pero un incendio forestal en realidad se lo apaga, se lo mata de hambre, no se lo apaga con agua, sino se lo deja sin combustible, haciendo corta fuego y corta fuego. Se le corta el recorrido, se lo va acercando para que no avance. Y es ese gran trabajo, si querés, silencioso y súper sacrificado. Hay estudios que un combatiente forestal en un día de trabajo tiene un gasto energético, igual a correr una maratón con 39 grados de calor y una mochila de 20 kilos en la espalda. O sea, y tiene que rotar mucho, pues es muy, muy desgastante. Impresionante. Y aparte es riesgoso porque podés quedar atrapado, asfixiarte... Es riesgoso, claro. Mire de circunstancias. El juego crea estas columnas de aire que tira brazas más arriba y te pasa una ruta a un río, porque el aire las levanta, estas pavesas. Y quedás atrapado en el fuego. O sea, se te forma fuego adelante y atrás y quedás atrapado. Se te inicia un fuego secundario, se llama, en tu espalda. Por eso es muy técnico, muy táctico. Podés explicar, como yo te dijera, para que lo entiendan todos, por qué hace falta la ley de humedales. Porque más allá de la sequía natural y más allá de la negligencia del ser humano, la ley de humedales, ¿de qué nos protege? Bueno, va a proteger que en las islas del Delta sigan quemando estos humedales en invierno, que es cuando se secan por la helada, para renovar el pasto. Si vos evitas eso, vas a evitar... Porque estos fuegos después se van fuera de control, y eso es el problema. Que la gente que los prende no tiene noción de lo que está haciendo. Y después se te va y es un día con viento y calor, es muy difícil de parar. Pero, perdón, ¿la ley qué dice? Que está prohibido hacer ese fuego. Si te protege la zona, vos no podés hacer ese tipo de quemas. De práctica, claro. Ah, perfecto, perfecto. Pensé que estaba prohibido y se hacía igual, más allá de la ley. No. Bueno, acá está el libro que vos escribiste. ¿Cuánto haces este libro, Contra el Fuego? Ese libro salió en diciembre, me llevó más de tres años de entrevistar bomberos de todo el país. No es solo incendios forestales, tenés rescates de todo tipo, hablan los bomberos que estuvieron... Bomberos y rescatistas, ¿no? En las principales intervenciones de Argentina. Por primera vez son ellos los que cuentan todas estas grandes tragedias y eventos desde su mirada, ¿no? Perfecto. Bueno, Benjamín, gracias por tu trabajo, por la difusión de hablar de los bomberos, porque son esos trabajadores que uno no ve y están siempre en el frente de batalla también. Así que muchas gracias, Benjamín. No, gracias a ustedes por hacerlo más visible. Un abrazo grande. Bueno, nos tenemos que ir a un corte, porque el próximo bloque... Bien, hasta luego.